Si, Manolito Simón y su traduco, mente positiva, dice Aunque en la vida a veces te estresa y se te pone mala en la cabeza Mente positiva, oh, mente positiva, díselo Aunque en la vida a veces te estresa y se te pone mala en la cabeza Mente positiva, oh, mente positiva Sé que andas por ahí, con tus problemas acuestas, siempre te olvidas de vivir Luchas con el día a día, te encuentras al día, sientes que no puedes Aferrarte a la esperanza, piensa diferente Mente positiva, oh, mente positiva Mente positiva, pa' que todo te salga bien Y verás, es así, cuando se abren los caminos tu mundo dormido Serás feliz, despierta cada mañana, la sonrisa en la cara Alegre, valiente, aferrarte a la esperanza, piensa diferente Mente positiva, oh, mente positiva Mente positiva, pa' que todo te salga bien Por eso, yo quiero que levanten a mano la gente que le gusta la música cubana La gente que le guste el trabajo, ahí, siempre sí, díselo Aunque en la vida a veces te estresa y se te pone mala en la cabeza Mente positiva, oh, mente positiva Ay, si necesitas hablar, dime amigo, quiero que sepas que cuentas conmigo Todo mi amor, si me lo pide, aquí estoy, todo el hoy Mente positiva, pa' que la vida a veces te estresa y se te pone mala en la cabeza Mente positiva, oh, mente positiva Sigue avanzando, que todo va bien Todo está en tu mente, sé paciente Y olvídate de la gente Mente positiva, pa' que la vida a veces te estresa y se te pone mala en la cabeza Mente positiva Escucha Ay, no te me rindas, mi hermano Mentele el pecho a la vida Controla tu situación Oye, porque a partir de hoy Esto es pa' lado y pa' arriba Y ahora viene lo que tú querías Esto es pa' lado y pa' arriba Y lo que estabas esperando Felicidad de tu día Esto es pa' lado y pa' arriba Y esto es trabuco, mamá Y lo demás es juguería Esto es pa' lado y rápido Y esto es trabuco, mamá Y lo demás es juguería Esto es pa' lado y pa' arriba Llegaron los metales del cariño Con melodía Esto es pa' lado y pa' arriba Oye, esto es pa' arriba, pa' arriba, pa' arriba, pa' arriba Esto es pa' lado y pa' arriba Sí, sí, sí Esto es pa' lado y pa' arriba Oye, y mira como dice mi coro Esto es pa' arriba Esto es pa' lado Si tú no sigues pa' matar Entonces se deja que te mate Entonces se deja que te mate Esto es pa' arriba Esto es pa' arriba, pa' arriba, pa' arriba, pa' arriba Oye, metemos sin igual y dice mi coro Y como dice mi coro Esto es pa' lado y pa' arriba Oye, pregúntale a Susana, pregúntale a María Bueno sí, señoras y señores, llevo el traduco Siempre la vida hay que tener mente positiva Pa' que todo salga bien, pa' que todo salga adelante Por eso, y aunque todo esté mal Voy a seguir celebrando, escuchen bien Viviendo, gozando Y aunque todo esté mal, voy a seguir celebrando Yo sigo gozando, viviendo, gozando Seguimos barachando, todo esté mal Voy a seguir celebrando, yo sigo gozando Viviendo, gozando Con mi trabajo, porque todo esté mal Voy a seguir celebrando, viviendo, gozando Viviendo, gozando Traugo en la casa, Traugo, Traugo Viviendo, gozando Anda Viviendo, gozando Yo sigo barachando Viviendo, gozando Repítelo otra vez Viviendo, gozando Como tu goza, mamá Viviendo, gozando Viviendo, gozando No, 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 no No, no, no Traugo Mente positiva Gracias.